Un aplauso para empezar. ¡Abre tu corazón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Abre tu corazón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Abre la majestad! ¡Ven! 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 Toda lengua confesará que el Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro entiendo que trascendrá, siento que es amor. Toda lengua confesará que el Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro entiendo que trascendrá, siento que es amor. ¡Ven! ¡Ven! En coraje a dorar… ¡Ven! 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 Ven ante la majestad de Dios, ven, toda el cual confesará que Dios, las rodillas se doblan y un tesoro eterno que nace, siendo que es un amor. Ven ante la majestad de Dios, ven, toda el cual confesará que Dios, las rodillas se doblan y un tesoro eterno que nace, siendo que es un amor.